de exportación, también la minería y las canteras, la actividad agropecuaria y agua industrial y la actividad en puertos y aeropuertos recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos de ferro. Es decir que a las siete supermercados, farmacia, sector construcción, industria, zona franca, minería agropecuaria, puertos solamente de carga y vuelo de ferro. A las ocho de la mañana va a iniciar el sector público. A las nueve van a abrir las ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, sector financiero, tienda de mueble electrodoméstico y sector de servicio en general. Ya lo tienen todos los sectores. Si ustedes quieren más información de todo esto, ya lo publicamos ahí en nuestro Facebook, en Tocando el Fondo, Pitágoras Vágas. El octavo punto dice, aún no podrán abrir, atención, quienes no podrán abrir todavía centros educativos, espacios de entretenimiento, recreación, como cuáles, los cines, los teatros, los gimnasios, los eventos artísticos, deportivos y culturales. Tampoco está permitido atención político de los diferentes partidos. Puede venir aquí, señor director, ya las demás informaciones no son. Puede entrar al titular del periódico. Lo que trae la prensa, yo lo tengo todo aquí, lo más importante, ya lo vamos a seguir diciendo por acá. ¿Quiénes no pueden abrir? Atención políticos, comenzando por los del gobierno. No están permitidas las marchas, los minis, las caravanas, no pueden abrir las plazas comerciales, juegos de azar y el sector hotelero. Solamente los restaurantes podrán seguir trabajando con la modalidad de delivery. El punto número nueve dice, en todos los sectores sin excepción, la vuelta al trabajo irá acompañada de protocolos obligatorios de prevención, distanciamiento e higiene. El punto número diez de los dieciséis dice, si se cumple correctamente con estas medidas, la situación evoluciona favorablemente. Podremos ir el miércoles tres de junio al inicio de la segunda fase. El punto número once dice que se mantiene cerrada las fronteras marítimas por tierra y aérea. O sea, que no habrá vuelo, no hay barco, no hay desplazamiento por la frontera, entrada los haitianos para acá. Será verdad eso. El punto número dos, este me fascina. Junto con el tres. Se va a ampliar el programa político, digo, el programa La Familia Fase y Quédate en Casa hasta el mes de junio. A partir del primero de junio y en el punto número trece, una misma empresa podrá tener trabajadores suspendidos, acogidos a fase uno y trabajadores con contrato de trabajo activo acogidos a fase dos. El punto número catorce dice que se añaden al programa fase. Atención, este es el más bueno, nos corresponde a nosotros, a los trabajadores de medios de comunicación. Atención, los trabajadores de medios de comunicación nos van a incluir a nosotros. Yo me imagino que me estarán haciendo una llamadita para decir que me van a llegar a través de la tarjetita los 20 mil pesos que no piensan largo o no sé si 10 mil, no sé cuánto. Dice acá, aunque yo dudo que a mí me llegue algo parecido. Entonces, atención, se va a agregar a fase los medios de comunicación, los trabajadores de los restaurantes, los trabajadores de heladería, los centros de odontología y de estética, la muchacha de salón y eso, empresas de seguridad privadas y veterinaria, atención a los guachimán y demás. Además, el punto número 15 dice, esta es la que más me gusta de todo. Se anuncia el nuevo programa para ti, para que vos te morado, digo, perdón, para ti, para ti, así que se llama, de apoyo a los trabajadores independientes que tanto lo pedían y se le va a realizar una transferencia mensual, atiende para ti de 5 mil pesos a sus cuentas bancarias, atiendan. ¡Qué bueno! ¿Cuántos trabajadores independientes tenemos en el país? Bueno, si tenemos, si tenemos 3 o 4 o 5 millones de... ¡Vaya a todos esos 5 mil pesos! Vamos a ver. Y el último punto, no se podría quedar porque hay que buscar cuarto. 16, las empresas podrán liquidar el ITEBIS de sus ventanas, de sus ventas. Atención, las empresas tienen que liquidar no sobre una base mensual, sino va a ser ahora trimestral. Las empresas van a liquidar su ITEBIS de sus ventas sobre una base trimestral en lugar de hacerse mensual. Ahí está, a grosso modo, lo que recogió de manera principal el discurso del presidente Danilo Medina. Salieron algunas cosas interesantes. Yo con esto voy a terminar porque quería dárselo a conocer al pueblo. El presidente Danilo Medina, es que lo que llama más la atención este programa para ti, 5 mil pesos para los trabajadores independientes, que vaya a las cuentas bancarias, el que no la tenga, que vaya abriéndola. El programa fácil, quédate en casa. Reciben un subsidio de 5 mil y 8 mil 500 pesos para los efectos económicos de esta pandemia. Se va a extender hasta el mes de junio. Ustedes saben que eso estaba destinado solamente para los meses de abril y mayo. Medina indicó que la solicitud de las asociaciones empresariales, a partir del primero de junio, pues las empresas se van a acoger a lo que yo les decía a ustedes anteriormente. Y ahí está todo el discurso importante de lo que determinó el presidente de todos y todos, todos los dominicanos y dominicanas. Aunque ya la Real Academia Española de la Lengua dice que debemos evitar el famoso lenguaje de equidad de género, porque buscando equidad de género y con la acusación de utilizar un lenguaje machista y sexista, estamos atrofiando el uso del lenguaje, del idioma español. Y ya, para que ustedes tengan una idea de todo lo que salió ahí en primera plana, en periódico, el listín diario, señor director, si quiere ponerlo brevísimamente, que solamente quiero señalar dos cosas de lo que aparece ahí. Ahí lo tienen en pantalla, las personas que van a ver con nosotros. El representante de la Organización Panamericana de la Salud, en este caso Alma Morales Salinas, dijo que el éxito de la apertura y del éxito del COVID-19, para que no tenga efectos mortales, va a depender de los dominicanos y de su conducta. Donald Trump revela finalmente, aunque se negó en todo este tiempo a darlo a conocer en el mundo, que él está tomando hidroxicloroquina, y que aunque está positivo, no tiene los síntomas del COVID-19. Le tocó a él, por más bravucón que fuese, porque aparecía en todas las partes, sin mascarilla y sin guantes, y le pasó igual que a Bolsonaro, que por bocón se enfermó, y hoy Brasil se ha convertido en el foco más grande de contagio de Latinoamérica completa, Suramérica, para que ustedes me entiendan, y este continente completo, compitiendo con las naciones que fueron afectadas primero, como los Estados Unidos, España, Italia, Francia, China, etc. Y a propósito, les revelo a ustedes algo interesante. Estados Unidos, la persona de su secretario de Sanidad, Alex Azar, acusó a la Organización Mundial de la Salud, de falta de transparencia, en el manejo de las informaciones, y que por eso hubo tantas muertes, y tantos infectados, dicen que tienen que dar cuenta, el secretario de la Salud. Y ya está la información más importante que le quería traer, hay una vacuna experimental contra el COVID-19, se está empleando en seres humanos, y que supuestamente ya supera la fase inicial. Pero me gusta que los gringos, y el programa, y puede venir aquí, señor director, y el programa que tiene el amigo Bill Gates, George Soros, el grupo Bilderberg, y toda esta gente que tiene un nuevo orden mundial, y que están limpiando la sociedad, supuestamente, a través de este virus creado en laboratorio, dicen algunos teóricos, de los pobres, los afroamericanos, de los latinos, para generar una nueva, una nueva raza, limpia, más pura, le van a poner el famoso chip, que está poniendo Bill Gates, y ese chip, que propone Bill Gates, pues, se le estará implementando a cada uno, sobre la base de una vacuna, cuando está, dentro de seis meses o un año, pues ya aparezca. Para que cada quien, tengan ese microchip, todas las informaciones, que yo sé que quizá el público, que ve este programa, esa información está a su alcance, pero, hice compartirla, porque salió ahí, y le estarán asignando eso, ya con ese microchip, a usted lo van a tener ubicado, usted no va a poder viajar, usted no va a poder comprar, usted no va a poder hacer nada, salir fuera del país, sin autorización, porque ese chip lo va a ubicar, a nivel de biometría, donde quiera que usted se encuentre, y eso va a ser entonces, lo que algunos estudiosos, de la materia apocalíptica, en la Biblia, han definido, como la gran bestia, el 666, para la destrucción del mundo, que Juan, describe en su libro bíblico, Apocalipsis, y que, se ha reiterado, en muchísimos programas, de, videntes, eso es parte, de lo que hay, bueno, entonces ya me voy, a la República Dominicana, y me dejo de toda esa teoría, y, vamos a preguntarle a la gente, si, le pareció positivo, y las medidas le parecieron correctas, a las personas que, atención a ella, señor director, abكن, a la premise,